Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la jornada 9 del torneo apertura Liga 1 Bexson 2023, Sporting Cristal recibirá de local al Atlético Grau La máquina celeste llega a este compromiso muy motivado tras conseguir su paz a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 al vencer sobre la hora el globo Yendo al plano local viene de conseguir un empate de 4 a 4 frente a Deportivo Garcilaso Por su lado Atlético Grau llega a este cotejo con dos propósitos, el primero el aguarle la fiesta cristal en el Gallardo Y el segundo sumare un triunfo que no consigue desde hace 4 fechas, pues la última vez que el Albo supo de victorias fue el pasado 19 de febrero Una jornada en la que se pusieron en calidad de visitante por 4 a 2 ante Binacional Yendo al plano actual viene de empatar 1 a 1 ante Deportivo Municipal Este partido está programado para el día domingo 19 de marzo a partir de las 3 y 30 de la tarde hora peruana Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video